Elisabeth, una historia más de la cruel realidad que me hace llorar Elisabeth, una víctima más del horror placentero que me da coraje Una más en la lista del acto forzado que la condenaba Una historia más, ya basta, ya quiero parar de contar Ella tiene trece años, le gusta cantar, anda encerrada, no quiere socializar Tiene un corazón enorme, pero es su mamá, tomó decisiones que a lo largo pesaran Le damos a ver lo que sus altos causaran, una rusa más citada solo quedara Una marrota sin norte ni esta bebida, una triunfada, una niña lastima Mamá, mamá, porque bendiste mi alma, todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos no dejaron nada Mamá, porque bendiste mi alma, todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos no dejaste nada No, 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 no Gracias.